Hola mis amigos, soy Rodan Chill y nos vemos en Kanji, verano 2020, Pichilemu, Chile. No faltes. Y bueno mis amigos, yo les había dicho que cuando tuviese más información sobre el evento de Chile, los iba a compartir para que todos puedan ir, ya que me encantaría conocerlos a todos. Y aquí están los detalles. Primeramente, ¿en dónde va a ser el evento este? Esto va a ser en Pichilemu, Chile, como les había dicho mis amigos al principio del video. Y vamos a tener, para que tengan una idea, un campamento base, que de ahí vamos a salir para todas las rutas y todos los lugares donde vamos a ir. Las rutas van a estar excelentes, tremendas vistas, tremendos lugares. Y bueno, del campamento, como les dije, vamos a salir a diferentes rutas. No tiene que tener un Jeep completamente modificado ni nada. Van a haber diferentes rutas dependiendo de su nivel. Dependiendo de cómo esté modificado su Jeep o si no está modificado, también puede ir. Así que no se preocupen, no hay excusa para no ir. Van a haber rutas para todos los Jeeps. Otra cosa, cuando usted se inscriba en este evento, va a estar la comida incluida. No tiene que llevar comida, solamente tiene que llevar las ganas de participar. La comida, por supuesto, si usted quiere comer más, puede llevar su propia comida. La otra cosa que tiene que llevar, mis amigos, para que tengan muy pendiente, es equipo de acampar. Ya sea una tienda de campaña, una tienda del techo, lo que sea, para poder dormir. Porque el evento este dura varios días. Así que vayan preparados para dormir en el campamento. Vamos a estar compartiendo, vamos a estar pasándolo bien entre amigos. La verdad, va a ser un excelente evento. Van a ir muchísimos patrocinadores. Los patrocinadores van a estar vendiendo accesorios de Jeep, accesorios de camping y todo ahí. No tiene que llevar dinero en efectivo, ya que los patrocinadores estos van a aceptar los pagos. Si usted quiere comprar algo, un accesorio para Jeep o algo, con tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Así que no es necesario que lleve efectivo ni nada. Y bueno, ustedes se estarán preguntando cómo me inscribo en este evento. La única forma de inscribirse es a través de Instagram. Tienen que seguir a la página de Camp Jeep, rayita de abajo, Chile. Y bueno, ahí le envían un mensaje directo y las personas estas le dejan saber cómo es. Le mandan las inscripciones y todas las cosas que tienen que llenar los papeles y todo. Pero es bien, bien sencillo, mis amigos. La verdad, me encantaría compartir con todos ustedes. Así que apúrense, no dejen esto para última hora. Y si quieren ir a este evento, el momento es ahora mismo, en este mismo instante, de inscribirse. Así que, mis amigos, espero verlos a todos. ¡Gracias!